que lo que oh my god, no se si este moño me queda bien pero imaginemos que si hola chavitos como estan el dia de hoy yo soy la chama, por si no me conocen soy la chama y me encanta hacer videos y me encanta hablar con la gente y estoy un poco loca y si a mitad del video se han dado cuenta que hago muchas caras no se asusten pues si, el dia de hoy este, siempre quise hacer este video cuando empece youtube hice el tag del reggaeton y creo que ese fue como mi fuerte porque empece youtube como mostrando como realmente soy y lo loca que estoy porque en verdad no me importa un carrizo lo que digan de mi pero este si, me encanta hacer locuras en las redes sociales aqui estoy grabando para youtube saluden aqui si, miren mi hermoso la hermosa forma para no puedo bueno el video de hoy se trata de el tag de las que hacemos 20 o 10 yo amo la musica osea si yo pudiera estar toda mi vida escuchando musica asi viendo el techo cantando me muero se me cayo el bollito el tag de las 20 canciones que me encantó bloqueamos este celular creo que mejor voy a hacer el top 10 porque siento que 20 canciones son demasiado entonces vamos a hacer 10 canciones mejor para no hacer este video tan largo porque vamos a ir de 10 a 1 la canción numero 10 que yo amo y que siempre la canto es esta de Zabaya no se saben quien es Zabaya es una cantante que sale en un programa de televisión que se llama The Four y canta brutal tal yo no entiendo porque esa chama no va no pero bueno se llama Killing Me Softly esa canción es vieja pero ella como osea el cover Mientete de Lenny Tavares esa canción esta aca en el cora no puedes negarlo ahora miéntete diga la cara que ya no sientes lo mismo que yo lo mismo que yo ahora miéntete numero 8 duro y suave de daaaah no me sé el nombre de quien la canta pero me acuerdo cuando mi amiga Sofía me decía que literalmente esa chama es que si igual a mi cantando no se porque dale duro que me gusta me encanta dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tu y yo va a pasar la canción número 7 la canción número 7 esta me acuerdo demasiado a mi amiga Sofía también ella sabe por qué y el no voy a decir pero él también sabe por qué asesina asesina no voy a negarte que bien dura que puede ser que borracho un día vuelva y te de ojalá y terminemos con la número 6 vamos rápido vamos a ponerlo en inglés me gustan mucho las canciones en inglés yo amo esta canción love me de Justin Bieber yo la amo canción número 5 me encanta y saben que estoy aquí un mes intentando aprendérmela así pero de atrás para adelante toda de Lenita Varia Alex Ross Casu baby eclips 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 s aw Canción número 4. Amo esta canción. O sea, me hace sentir como si estuviera así en Nueva York y caminando por las calles. One Kiss de Dua Lipa. Canción número 3. Esta canción. Yo fui al concierto de J Balvin y cuando la cantaron fue que... No es justo de J Balvin. Sion y Lennon. Canción número 4. No me acuerdo. Canción número 2. Pa' terminar. Esta canción la pegó. Yo pensé que iba a ser un cover de Justine por el ritmito, pero me encanta. Culpables. 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 De Manuel Turizo. Ajá. Te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente. Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Yo sé cómo pasó. Esa distancia que teníamos. Y la última que es. La amo con todo mi corazón. Esa es mi canción con Sabrina. Esa me encanta, se lo juro. Es Mocha de Lalo Ebra Tropical. Es buenísima, es buena. Esa canción tiene un tumbado ahí todo buenísimo. A mí me encanta. Tú me encantas, más que el chocolate, te has pasado, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta comer coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Sabes perfectamente que te tengo ganas. No te tengo más enemies, Coconuts, San Marian, Golden, Full, Panty, no party, sí. In New York, full tattoo, Big Novi, super cool. Muérdete, Bubbaloo, personal, Tussie, no Tussie. B-B-B-B-B-G-U-M-T-A-K-N-E-L. Yo también soy feliz, free for me. Lo mejor de todo es que estás ahí. Lo mejor de todo es que tienes trip. Robby Carmine. Tú, 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 tú me encantas, más que el chocolate, te has pasado, todo está normal. En serio. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta comer coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Really, baby. Que te tengo ganas. Tropical, man. Sabes bien que te vuelve loca. Si fue ese Juan que te baja la nota, probé esta nota. You know who's this. Peace me. El man que te vuelve loca. Abre ese Juan que te baja la nota, probé esta nota y explota. Está ahí. Fue así. Fue así. Probe esta nota. Probe esta nota y explota. I'm the king, I'm the nerd. No sé nada, yo soy Jon Snow. Cuando estoy tan flaco, yo estoy flow, bro. Esa carita sexy te la compro. You know it's lit. Esto es que te muerdo, tú estás hot dog. Esa carita sexy te la compro. It's same. It's lit. Tú me encantas. Y ese fue el top 10 de las canciones que más me gustan. Espero que les haya gustado, que hayan expandido sus gustos musicales, porque a mí me gusta de toda vaina. Pero creo que esas canciones igual son un poco clichés porque todo el mundo las está escuchando, la verdad que sí. Nadie las escuchara, yo no las escuchara, pero como son como las que más han pegado. Aunque no sé si la primera que, o sea, la ahorita, la de tú, me encanta. No sé si ya la conocían, creo que no, no sé. I don't know. Pero es muy buena y esta cantante que les puse al principio esa palla, esa chama, tiene una voz que no puede agarrir. Y que bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden de darle like, de... Me asusté. De darle like, de comentar, de suscribirse, de darle like, de comentar, de suscribirse, comentar, suscribirse, darle like. No sé, lo que ustedes quieran. Seguirme en mis redes sociales si quieren. Siempre estoy activa ahí, subiendo historias, subiendo contenido para que para ustedes, para que se rían, para que les guste, para que no sé. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Esa carita sexy te la compro. Esa carita sexy te la compro. Tú me encantas.